De manera organizada, ¿no? Como lo hemos hecho hasta ahora, que es importante. Estamos cumpliendo con el horario, ¿no, Guillén? Estamos cumpliendo con el horario, eso está muy bueno. Tenemos la presentación del escenario ahí en directo, que podemos estar anticipando lo que va sucediendo también, por más que estemos aquí en la sala de prensa de Tito Pausa. Bueno, ahora sí, ya está liberado el Intendente Javier Dieminger. Les vamos a dar un fuerte aplauso para que se acerquen aquí a la presentación prevista de la noche de hoy. El Intendente Javier Tamizca, el Secretario de Turismo y Desarrollo Económico Local Lucena Pacha. A los integrantes miembros de la Ruta Internacional del Tango, Edita Ramos Ramos, Sergio Cáceres, Leandro Ponte, Magdalena Gain. Bien, se ubican allí. Acá hay dos butacas más. Y además, renovamos el aplauso para ellos. Los oficinas que integran la Asociación de la Ruta Internacional del Tango. Están allí los micrófonos habilitados. Le vamos a dar la palabra a la Presidente de la Ruta Internacional del Tango, nuestra Secretaria de Turismo, Lucena Pacha. Gracias, Noe, por la presentación. Buenas noches a todos los medios presentes. Bueno, es un honor para mí estar representando a la Ruta Internacional del Tango. Este año se decidió, bueno, pasar el mando del anterior presidente al actual. Pero el que preside esta hermosa ruta, esta red de festivales, es el Festival Nacional del Tango de la Ciudad de La Falta. Aquí, a mi derecha, me acompaña Sergio Cáceres. Parte de la organización, digamos, el organizador del Festival de Tango, de Valparaíso Tango. Así que, nos acompañan desde Chile. Nos acompaña Leandro Ponte, representante del Festival de San Nicolás. Y nos acompaña también Edita, de la Corporación Cultural de Los Ángeles, Chile también, ¿no? Aquí parte de la ruta, esta red de festivales que acompaña, se acompaña mutuamente en corporación turística y cultural de cada festival. Donde, bueno, aportamos desde cada uno de estos festivales, que son, que están en todo el mundo, ¿no? En más de tres continentes. Nos acompañamos para fortalecer este género, para fortalecernos como festivales. Y así poder lograr los objetivos que nos planteamos en este sostenimiento del tango que es tan importante para nosotros. En esta oportunidad, le voy a dar la palabra a mi vicepresidente, Sergio Cáceres, para que nos brinde, bueno, unas palabras y el homenaje respectivo que nos quieren hacer. Hola, bueno, para la ruta internacional del tango y quien les habla particularmente, siempre es un agrado estar en la falda. Le compartí al señor intendente, especialmente que estar acá para nosotros es tan importante que fundamentalmente, decimos, destacamos dos cosas. Uno, el nivel de espectáculo, el nivel de organización que hace la falda, para nosotros todos los festivales de la ruta es un espejo. Y por supuesto que desde ya eso es motivo de orgullo, me imagino para todos los faldenses se dice. Y lo otro también que es un aprendizaje, porque no es encontrarse con un festival tan excepcional como el de la falda, engrandece también a lo que es la organización de la ruta internacional del tango. Así que por todo eso, nosotros queremos en esta ocasión hacerle un, a lo mejor un humilde homenaje y agradecimiento al señor intendente de parte de la falda, porque él representa lo que es lo más grande para todos nosotros que nos sentimos orgullosos del festival de la falda, como integrante y cofundador de la ruta internacional del tango. Así que gracias señor intendente y vaya, vamos, si me permite, Luciana, queremos lo más grande que tenemos nosotros y nos sentimos orgullosos en nuestra marca. Y en esa marca queremos que esté en un lugar de privilegio, señor intendente, en un agradecimiento por lo que significa el festival de la falda. Gracias. Así que con este aplauso queda reflejado el reconocimiento, bueno, gran capacidad de pertenencia, ¿no? En la ruta internacional del tango. Gracias Sergio. Bueno, no sé si querían pasar. Bueno, muchísimas gracias por este reconocimiento. Agradecerle a la ruta internacional del tango. Hoy nos orgullce que nuestra secretaria de turismo sea la presidenta de esta ruta. Agradecerte Sergio, porque Sergio también fue uno de los victores de esta ruta. Y no es fácil hoy en día conservar eso, ¿no? Que ciertos festivales, como el de Leandro, como el de Chile, como el de la falda y de otros lugares del mundo, se junten para seguir teniendo el valor de nuestra cultura. Y que sea representada en el mundo por ciertos festivales. Y lo que decía Sergio recién, que hablábamos por allá atrás, es muy importante. Ella dice que estará orgulloso de venir acá y poder ver cómo trabajamos y llevarse un aprendizaje. Pero yo voy a decirle que justamente la ruta internacional del tango genera eso, que todos aprendamos un poquito de todo. Y para nosotros los faldenses nos orgullce estar presente que nuestro festival esté nombrado, pero también pertenecer a cierto grupo de festivales que mantienen el género del tango allá arriba, ¿no? Con ese corazón, con ese valor. Y hoy en día no es fácil, no es fácil. Hay equipo de trabajo en cada uno de los festivales que se mueve duramente para lograr después lo que ustedes ven en escena. 4 o 5 horas de un montaje extraordinario. Pero se llevan meses planificando el esfuerzo y también la parte económica. Pero principalmente nos motiva las ganas, el corazón, nuestra cultura. Y demostrarlo siempre adentamente. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, agradecer nuevamente el trabajo de toda la ruta internacional del tango. Y con este fuerte aplauso vamos a despedirlos, por supuesto, en esta foto grupal. Es un honor recibirlos aquí en la ciudad de La Falda, pero también apostar a la cultura, apostar al tango. Y sentirnos tan orgullosos de unir los lazos entre los países y el resto de las ciudades del mundo. Fuerte el aplauso una vez más. Así que está el reconocimiento de la ruta internacional del tango para toda la municipalidad de La Falda. ¿Hacemos últimas fotos? ¿Está perfecto? Listo. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los integrantes. Gracias, Sergio. Gracias, Edita Ramos Ramos. Gracias, Leandro Ponte, por estar aquí presentes. Y, por supuesto, a la Secretaría de Turismo, Luciana Pacha, y al Intendente Javier Díaz. Gracias, Leandro Ponte.